Es el momento en que te vi Todo lo que antes era gris lo convertiste Con tan solo mirarme en una gran felicidad Es un instante para amar Son tantas cosas que no te puedo explicar Tú eres todo para mí y me haces tan feliz Por fin, después de tanto te encontré No sabes cuánto te esperé Cuánto, cuánto yo soñé Un amor, mi amor Que fuera como tú Yo soy feliz Porque al fin te encontré Y luego de tanto rezar Y hasta el cielo implorar De pronto llegas y todo en mí cambia Me dices vámonos de aquí Nos iremos a divertir Me dices cosas que me hacen reír Tú eres todo para mí Y me haces tan feliz Por fin, después de tanto te encontré No sabes cuánto te esperé No sabes cuánto, cuánto yo soñé Un amor, mi amor Que fuera como tú Yo soy feliz Porque al fin te encontré Tú eres todo para mí Y me haces tan feliz Y me haces tan feliz Por fin, después de tanto te encontré No sabes cuánto te esperé Cuánto, cuánto yo soñé Un amor, mi amor Que fuera como tú Yo soy feliz Porque al fin te encontré